Para la Universidad de Buenos Aires es parte de su genética, de su espíritu, de su estatuto universitario el cumplir con la defensa de los derechos humanos, la defensa de la libertad de pensamiento, la defensa de lo que significa respetar a cada uno por lo que es, sin preguntarle por qué. Y la verdad que esto está en nuestra esencia y vemos en un mundo cada vez más complejo, más difícil, en donde hay muchos que tratan de mostrar que hay que estar en contra del que es diferente. Nosotros estamos exactamente las antípodas, nosotros decimos que tenemos que construir en el consenso, en la diversidad. Muchas veces nosotros no elegimos lo que nos pasa, pero sí podemos elegir qué hacer con lo que nos pasa. La presentación del informe de antisemitismo nos causa, año tras año, cada vez que lo presentamos, una sensación muy ambigua. En honor a la verdad, a nosotros nos da vergüenza lo que contiene el informe. Los hechos que causan la discriminación, los actos de discriminación, los actos de antisemitismo. Y nos sentimos muy orgullosos de lo que hacemos con esto. El año 2013 se mantiene estable en cuanto a cantidad de denuncias y a niveles de violencia. Adelanto, por supuesto, que el año 2014, el actual que va a ser referenciado, el que viene, seguramente triplique por lo menos la cantidad de denuncias porque fue el conflicto en Gaza. En 2013 no hubo ningún pico por el conflicto en Medio Oriente, con lo cual en todo lo demás se mantiene estable. Cuando digo estable, es el número en que no hubo ningún hecho de gravedad violenta, si por ejemplo lo comparamos con algunos países de Europa, es políticamente incorrecto ser antisemita. Suponemos que muchos lo son o lo piensan, pero no lo dicen expresamente, salvo que tengan la oportunidad. Y creemos que en muchos casos hasta es desinformación, como que no hay peligro en ello y que lo que hay que trabajar mucho es en prevención desde la educación. Estamos cada vez más preocupados por la utilización de las redes virtuales y las redes sociales en este tema, que como en cualquier otro, es muy difícil de abordar por definición, porque se viraliza la información, porque permite la impunidad, permite el anonimato. Un hecho a destacar, que fue uno de los que apareció en la imagen, es lo que sucedió en la Catedral Metropolitana, en donde hubo un ataque verbal explícito de interrupción de un acto que tenía que ver justamente con lo ecuménico, con lo interreligioso, con la convivencia, y que se frenó por un grupo de fanáticos.